Juntos, unidos, vamos trabajando Todos tienen su lugar A todo el mundo hay que respetar Pues cada uno es muy especial Las hormiguitas se enfilan marchando Y un perrito las mira trabajando Una abejita busca una flor Y un pescadito sale a ver el sol Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial Juntos, unidos, vamos trabajando Todos tienen su lugar A todo el mundo hay que respetar Pues cada uno es muy especial Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial ¿Yo soy importante? Claro, todos somos importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial Las hormiguitas se enfilan marchando Y un perrito Y un perrito las mira trabajando Una abejita busca una flor Y un pescadito sale a ver el sol Agua, agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial Juntos unidos vamos trabajando Todos tienen su lugar A todo el mundo hay que respetar Pues cada uno es muy especial Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial ¿Yo soy importante? Claro, todos somos importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes